¿Por qué la Iglesia ha estado tan callada en temas de política y aprovechando que estamos cerca de elecciones, por quién debo votar? No es que la Iglesia esté callada, no es que nosotros estemos callados. Lo que pasa es que los sacerdotes y el obispo no se pueden meter en política partidista. Ustedes no nos quisieran ver tomando partido por uno o por otro. Pero además, la Iglesia son ustedes los que nos están escuchando y viendo en este momento. Ustedes son los que deben llenar con los principios del Evangelio, con los criterios de la Palabra de Dios y con la enseñanza de la Iglesia, el mundo político y la sociedad entera. Con mucho gusto respondo con un poco más de amplitud a la pregunta que nos hacen en el día de hoy. Y lo hago, entre otras cosas, con muchísimo gusto, saludándolos a todos ustedes de la manera más cordial posible. Hay que distinguir muy bien cuando dicen que la Iglesia no está hablando porque el sujeto, Iglesia, no es los obispos y los sacerdotes. Por Iglesia entendemos todos los bautizados. Ustedes son Iglesia, nosotros también somos Iglesia, por gracia de Dios. Y en el mundo, de lo que se trata es de hacer una presencia de Iglesia. Es decir, por medio de los bautizados, debería llenarse el mundo de todo aquello que Cristo nos ha enseñado. Hay cosas que son de simple lógica y cuyo orden es necesario mantener en la Iglesia, en la de ustedes y la nuestra, es decir, en nuestra Iglesia, en el cuerpo de Cristo. En el pueblo de Dios es necesario que ni obispos ni sacerdotes se metan en política, que ni obispos ni sacerdotes tomen partido. Por supuesto que tenemos voz, por supuesto que podemos iluminar e ilustrar, de cierta forma, inclusive en situaciones muy particulares, todo lo que se está viviendo. Y creo que lo estamos haciendo, si ustedes escuchan con atención todo lo que nosotros publicamos. Pero lo que no podemos, ni ahora, ni hace 20 años, ni dentro de 20 años, es tomar partido por este o por aquel, por esta manera de pensar o por aquella. De hecho, si se fijan bien, la palabra que nosotros predicamos no es ni de derecha, ni de izquierda, y atérrense, tampoco es de centro. La palabra que nosotros predicamos es de arriba, porque viene de Dios nuestro Señor. Y tanto las facciones de derecha, de izquierda o de centro, como cualquiera que quiera vivir honestamente el servicio que se presta desde la política en una sociedad, debería escuchar la voz superior y en su propia opción, una opción que puede ser más social, otra que puede ser más tradicional, otra que puede ser más industrial, más comercial, en fin. Y también en sus propias opciones, dejar que sea más importante la palabra de Dios que lo que nosotros, perdón, que lo que cada uno esté pensando. Todo el desbarajuste viene desde cuando separamos política y religión, sociedad y religión, educación y religión. Un país laico no es un país donde no haya principios de fe. Si los creyentes en un país laico tienen libertad para expresarse, deberían todos expresarse de acuerdo a sus principios. No volver religioso todo, no tienen que hacer un partido político católico, la mezcla de religión y política nunca funcionó en la Biblia, pero sí tienen que llenar el mundo, en cualquier partido en que estén, de lo que Dios nuestro Señor espera y quiere de cada uno de nosotros. Dicho de otra forma, hay principios, es decir, hay cuestiones superiores que nosotros siempre decimos y siempre diremos. Si ustedes leen la doctrina de los papas de los últimos 100 años, que es lo que se constituye en el centro de lo que se llama hoy en día la doctrina social de la Iglesia, las intervenciones de los papas de los últimos 100 años, 120 años, desde León XIII, son muy iluminadoras en materia, por ejemplo, de industrialismo, cuando hay ismos quiere decir exageraciones, ¿no? de capitalismos, de liberalismos, de conservadurismos y, por supuesto, también de marxismos, comunismos y socialismos. Todo lo que tenga ismo trae en el lenguaje social, no en el lenguaje de la Iglesia, la connotación de una opción por solo eso. Y cuando hay una opción por solo eso, descuida uno lo demás. Tengan mucho cuidado porque los extremos siempre se tocan. Y cuando me piden una palabra sobre lo que estamos viviendo ahora o sobre lo que vivimos hace 20 años o seguramente viviremos dentro de 20 años, trato siempre de hablar desde Dios y, vean, todo lo que no se ponga en las manos de Dios corre hacia la ruina. No importa que diga que privilegia mucho la propiedad, no importa que diga que privilegia mucho a los pobres, porque los pobres también son bandera de políticos muchas veces. Así que de lo que se trata es de llenar el mundo de un espíritu en el cual la fe, en primer lugar, es decir, saber que todo depende de Dios y que vamos caminando hacia Dios, que nuestras acciones son todas vistas desde lo alto y que cada uno de ustedes, cada uno, también el político, también el gobernante, el legislador, el juez, están delante de Dios y tienen que responderle a Dios por sus actos. Entonces, sabiendo eso, entonces, también entender que hay una manera de poner dentro de la vida política la enseñanza de Jesús. Es decir, cuando Jesús dice que le demos todo a los pobres, eso no necesita bandera, eso se necesita es fe, porque darle todo a los pobres no es hacer una partida y sacar de allí un poco de plata para uno mismo y que lo demás le llegue a los pobres, eso no es darle nada a los pobres. Darles cosas a los pobres no es ir a repartir un mercado el día que le sacan a uno las fotos, es estar con ellos y perseverar con ellos, es crear estructuras de permanencia entre ellos. Permítanme, les digo, como hacemos nosotros con las parroquias en los lugares más pobres y con nuestras visitas que no tienen otro objetivo que ver que allí se esté realizando la tarea de la evangelización. En otras palabras, no basta con que digan que privilegian esto o aquello, tienen que poner las cosas en Dios y tienen que responderle a Dios por lo que hacen. De lo contrario, no hay principio cristiano. También, además de ir y dar a los pobres lo que el Señor pide que les demos, también hay otras enseñanzas de Jesús que son para todos nosotros. Por ejemplo, lo de vivir en comunidad, vivir los unos con los otros y saber construirnos los unos y los otros juntos. Eso sí que es importante en cualquier opción de tipo político. No podemos de ninguna manera nosotros decir que construimos la sociedad solo con estos, solo con los míos, solo con aquellos. Y permítanme, termino esta parte de mi intervención con el ejemplo de los ejemplos. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento es no hurtar, no robar. Y tiene que ver con todos los deberes de tipo de honestidad, con todo el valor de la honestidad en toda la vida individual y social. Ya entendieron para dónde voy. Si hay corrupción no es cristiano. Si hay corrupción no sirve. Ah, pero es que todos son más o menos corruptos, que estos roban pero más poquito. Eso es todo mentiras. Ustedes como electores exijan a sus candidatos, aún antes de que se lancen como candidatos, que demuestren la vivencia de los valores de la fe. Todos tienen tradición cristiana, sobre todo en nuestro medio. Y demostrar los valores de la fe no es hacerse una foto con el obispo. No es hacerse una foto con el párroco, ni estar regalándole un tarro de pintura al párroco. Hacer valores cristianos y tener valores cristianos es comenzar, por ejemplo, con la vida personal. ¿Cuántos matrimonios tienen a cuestas? Por el amor de Dios, no se puede jugar con el afecto. No se puede jugar con la célula básica de la sociedad. Y si tienen uno y otro matrimonio, y por aquí y por allá, y le echan la culpa a las circunstancias, y dicen que se organizaron y esto, lo demás allá, por el amor de Dios, ustedes, que son los electores, sepan que no sirven. Así como cambian en el afecto, van a cambiar en todo lo demás. No sirve y no vale que estén un día en misa y hasta comulguen, qué pena decirlo. Sirve y vale que su vida sea un testimonio y un reflejo de su unión con Cristo. Que no hagan las cosas por exhibirlas. Cuando son exhibicionistas, no sirven. No sirven. Hay que verlos de verdad entre los pobres. Hay que verlos de verdad entre los que sufren. Hay que verlos de verdad haciendo opciones por las cosas buenas, santas y grandes. Pero, por supuesto, entre los políticos también hay filosofías. Hay maneras de pensar. Si uno trabaja solo por el incremento absurdo del capital y justifica su tarea diciendo que es que de la abundancia de unos comen los otros, tengan mucho cuidado que los otros también se sienten gravemente humillados por la vida que se dan algunos y que son bofetadas sobre su propia manera de ser. Así que, ¿por qué tan resentidos? No es que no son resentidos, es que usted está despilfarrando. Pero lo otro también es cierto. Tampoco crean a los que dicen que en el Estado y en la sociedad está todo lo que necesitamos nosotros, porque ustedes mismos saben que no está. Ustedes mismos saben que el Estado es una entidad, una estructura al servicio de la sociedad y que la sociedad la constituimos nosotros todos. Sobre todo cuando las ideologías de base son ateas, cuando por principio una filosofía es materialista, ustedes, aunque hayan visto entrar a misa al candidato, sepan que no sirve. O sea, si la filosofía de base es materialista, así manejan todo, porque así les obliga su estructura mental. Me dicen también que les ayude a elegir por quién votar. En eso no nos metemos nosotros. Ningún sacerdote ni este servidor tiene permiso para indicar nombres bajo ninguna excusa. En ninguna circunstancia un sacerdote, ni en el confesionario, puede indicar vote por este, vote por aquel. Nosotros como personas, como ciudadanos, podemos votar, pero votaremos en secreto. ¿Cómo elegir? Elija usted en conciencia. Elija bien. No se deje manipular por la prensa. Mire de quién es el medio de comunicación o de quién le llega el WhatsApp o el póster o no sé cómo se llama, de Instagram, de cualquier cosa. Mire de quién le llega y, por favor, evalúe desde ahí las cosas. No corra detrás de esas campañas. Crea que casi siempre son mentiras las campañas que difaman de un candidato de esta facción o de aquella facción. Y casi siempre son mentiras, se los digo con absoluta claridad. Casi siempre son mentiras, entre otras cosas, porque Jesús, nuestro Señor, mandó que si tenemos algo contra otra persona, se lo digamos primero a esa persona. Así que si todavía no han tenido la valentía, como lo hacen con el Papa, algunos, si no han tenido la valentía de llamar a la persona y de decirle esto está pasando, esto no me gusta, entonces, por favor, lo demás se llama difamación y es pecado mortal. Difundir cosas corrompidas, cosas feas de otros, sin tener uno la certeza de que así ocurrieron o están ocurriendo, solo porque todo el mundo dice que este es no sé qué, que aquel es no sé qué, eso es pecado. Y la Biblia es la que nos lo enseña. Voten bien, por supuesto, voten en conciencia, voten por personas que garanticen que Colombia seguirá siendo Colombia, por personas que garanticen que nuestro país podrá seguir sus tradiciones, que son, gracias a Dios, cristianas, pero que por supuesto son pluralistas. Voten, por favor, por todos los que de verdad respeten al ser humano y su conciencia, por los que no quieran manipularnos ni manipular a otros, por los que no quieran cambiarnos de la noche a la mañana, porque eso es mentiras. Ni ustedes, ni yo, ni ningún ser en este mundo cambia por un golpe de decreto. Así que nada, nada cambia de la noche a la mañana. Démosle a Dios lo que le corresponde, démosle al César lo que toca al César y recemos, porque se trata de eso, de orar por todos nuestros gobernantes y orar para que nuestros futuros gobernantes, legisladores y jueces sean de acuerdo a la voluntad de Dios. A todos los bendigo pidiéndole a Dios que les dé la sabiduría para tomar decisiones prudentes en estas próximas elecciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!